¡Hija, qué alegría que ya estés aquí! Me hubieras avisado que llegabas. Es que me la pasé tan bien, mamá, que mi tiempo me dio. Mi madrina se portó muy bien conmigo. No nada más fuimos a Viena, sino a otros países de Europa. Me alegra tanto, hija. Me muero por ver las fotos que tomaste. ¿Por qué no me acompañas con tu abuela y me las muestras? ¿Con tu mamá? Sí. Las cosas van mejor entre nosotras. Incluso he estado convenciéndola para que acepte conocerte. ¿Y quién te dijo que yo quiero conocer a esa señora? Cintia, por favor, es tu abuelita. El único familiar que nos queda. Pues era para ti, porque yo tengo a mis padrinos. Pero ellos no son tu sangre. Como si lo fueran, mamá. Porque a pesar de eso, se han portado súper conmigo. En cambio, tu mamá nunca se ha interesado en mí. Y por mí que las cosas sigan igual, yo no tengo la necesidad de conocer a tu mamá. Te quedó muy bien la rosca de naranja. Es que aprendí de la mejor. Tú me enseñaste a hacerla cuando era una niña. Claro que recuerdo ese tiempo, cuando tú y yo éramos muy unidas. Ay, me hubiera gustado que las cosas siguieran así entre nosotras. Pero yo me equivoqué con mis decisiones. Provoqué que nos distanciáramos. Pero por suerte ya nos llevamos mejor. Porque al sentir la soledad después de la muerte de tu padre, comprendí que tenía que ceder y no ser tan cerrada. Lo que hiciste estuvo mal. Darle a una hija a un hombre casado. Pero si su esposa sabía la verdad y aún así te aceptaba. Yo no tengo por qué señalarte. ¿De qué hablas, mamá? La señora Azucena no sabe que Agustín y yo fuimos amantes. ¿Y qué sientes nuestra hija? Claro que lo sabe. Tu papá y yo se lo dijimos. Puede ser posible. Ella nunca me dijo nada ni me reprochó nada. Porque ha mentido durante todos estos años. Ella es la mujer a la que se refería tu padre antes de morir. Esa mujer ha mentido durante todos estos años. Me alegra que le hayas pasado tan bien en el viaje. Europa tiene un encanto especial. No te puedo negar que lo disfruté, a pesar de que tuve que seguir fingiendo. Todo iba bien hasta que pasamos por Francia por la insistencia de Cintia. Pero en cuanto puse un pie en ese país, vinieron a mi mente todos los recuerdos amargos. Perdón, madame. Yo no entiendo por qué usted viene a verme. Yo no puedo someterla a un tratamiento de fertilidad porque usted ya está embarazada. ¿Estás seguro? Porque según yo no habían funcionado los tratamientos anteriores. Por lo visto no dieron un resultado inmediato. Sí, sí. Los análisis son muy claros. Usted está en un proceso de embarazo. Así que, bueno, si usted tiene los cuidados necesarios, pronto será mamá. Felicidades. Gracias. Gracias por ir por mí al aeropuerto, Alfonsín. Ay, ¿cómo no iba a ser tu cómplice de darle la noticia a Agustín después de que me dijiste que por fin estás embarazada? Un hijo. Estoy esperando un hijo de Agustín y mío. Ya nada va a poder empañar nuestra felicidad. Ay, te dejo para que sigas preparando todo para darle la gran noticia y no olvides que quiero ser la madrina de ese bebé. Sí. Felicidades. Cuídate. Para mi ya. Sí. Rita. Rita. Señora, me hubiera avisado que llegaba hoy para prepararle algo rico de comer. Ay, bueno, les quise dar la sorpresa. Ni Agustín sabe que ya llegué. Así que te pido que por favor prepares algo especial para recibirlo más tarde y darle la sorpresa. Disculpe que se lo diga, señora, pero mejor avísele al señor que ya está aquí. ¿Por qué? La verdad, cuando usted se fue, el señor no vino a dormir todos los días. No vaya a ser que hoy tampoco llegue y la deje esperándolo. Bueno, de seguro hay una explicación para que no haya llegado. Por favor, Rita, sube la maleta, ¿sí? Sí, señora. Buen día. ¿Es usted la esposa del señor Agustín Salvatierra? Sí. Venimos a exigirle que aleje a su esposo de nuestra hija. ¿De quién me habla? De que su marido se aprovechó de mi hija y la envolvió para convertirle en su amante. No, 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 no puede ser. Pues lo es. Ya bastante nos ha avergonzado como para que siga con esa relación. ¿De quién es su hija? Lolita, su secretaria. Yo no sabía nada, pero tenga la seguridad de que lo voy a solucionar. Eso esperamos, porque si no a su marido se las tendrá que ver conmigo. Váyanse. Yo voy a hablar con mi marido, pero ustedes se tienen que ir. ¿Por qué, Agustín? ¿Por qué? ¿Por qué, Agustín? ¿Por qué? Me mentiste. Jugaste conmigo por esa mujer. Ay, 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 no, 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 por favor, por favor, mi hijo, no. Mi hijo, no, 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 mi bebé, no. Ay. Señora. Ya se fue el doctor. No sabe cuánto lo siento. He perdido a mi hijo. Después de esta gran ilusión, me he quedado vacía. No quiero que le digan al señor. Él no debe saber que perdió a mi bebé. Pero, señora. Te lo estoy ordenando, Rita. Mi marido no puede enterarse de lo que sucedió. Como digas, señora. Voy a prepararle un té. Con permiso. Mi hijo. Todo es culpa de ellos. Pero Agustín y Lolita van a pagar muy caro. Muy caro el que yo haya perdido a mi bebé. Lo van a pagar. Pogor, lo van a pagar. Lo van a pagar. Esa maldita está embarazada de Agustín. Voy a acabar con ella. Voy a acabar con el fruto de su pecado. Y por eso estos 14 años se ha alimentado este odio por los dos. Ellos mataron a mi hijo. Solo ellos son los culpables. Pero no puedes seguir alimentando este rencor. No pienso cambiar de parecer. Y mucho menos ahora que estoy tan cerca de lograr mi venganza. He sido pasiva. He esperado este momento en el que pueda destrozar a Cintia. Me fui ganando su confianza y su voluntad. Y ahora que la tengo voy a hacer que tome las peores decisiones. Pero entiéndelo. Esa muchacha es la menos responsable de lo que te hicieron a ti, Agustín y Lolita. Pero es el resultado de esa comisión. Por eso he fingido tantos años un cariño que estoy muy lejos de sentir para destrozar a la hija de Agustín y de su amante. Insisto que haces mal. Tú lo dices porque tu marido no te engañó. Pero si estuvieras en mi lugar, yo estoy segura de que harías lo mismo. Solo espero que después no lamentes haber guardado rencor durante tantos años. Bueno, me tengo que ir. Pero por favor te pido que recapacites. No tengo nada que recapacitar. Estoy segura de lo que hago. Gracias. Gracias.